Bueno, esta feria ha sido organizada por la Dirección de Responsabilidad Académica de la PUC. Básicamente ha formado la campaña de la PUC Actúa contra la Violencia para sensibilizar a la comunidad PUC sobre los efectos de la violencia de género dentro de la universidad y también fuera. Las cifras son altas, son impactantes. Es por ello que se ha decidido informar a la sociedad, a la universidad sobre lo que estaba pasando. Y básicamente la violencia de género se busca resaltar, no solo contra la mujer sino también contra la comunidad LGTBIQ. Por ejemplo, hay diversos tipos de violencia, no solo son las agresiones físicas sino también pueden ser hostigamiento sexual, acoso sexual callejero, discriminación por orientación de género, violencia dentro de la pareja, que no solo son golpes sino también pueden ser manifestaciones como celos. La finalidad principal de esta feria es informar a la población y también buscar un cambio porque todo lo que sucede fuera, que nosotros podemos ver que fuera se ven muchas cosas, acá adentro también se reflejan. No es que el 70% de mujeres manifestaron ser víctimas de acoso sexual y es algo que sucede fuera, sino también acá adentro. Entonces es básicamente evidenciar y sensibilizar.